¡Suscríbete al canal! Y mañana se enlutece la democracia, se enlutece la política, no solamente de República Dominicana sino del mundo, porque Peña era nuestro pero era del mundo, porque creo sin lugar a duda que como Peña Gómez no vuelven a ser otro líder y en República Dominicana tendrán que pasar más de 200 años para volver a tener otro Peña Gómez. Hoy, 10 de mayo del año 2021, celebraremos y hablaremos del 23 aniversario del fallecimiento a destiempo del líder dominicano, el doctor José Francisco Peña Gómez. Y qué mejor que compartir con una amiga, una hermana, una compañera de toda una vida, porque siempre yo fui PRDista hasta poco que renuncié, y siempre vi esa mano amiga, esa mano solidaria. Una joven que incluso cuando nosotros aspirábamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ella decía presente. Me refiero a la hija del doctor José Francisco Peña Gómez, Abril Peña. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, nueva vez a todo el público de Sin Rodeo. Muchísimas gracias por la oportunidad de que recordemos juntos al que fuese mi padre, el doctor José Francisco Peña Gómez, en el 23 aniversario de su partida. Sí. Qué bueno, Abril, compartir contigo este día tan importante para nosotros los dominicanos, y por qué no, para una gran cantidad de personas en el mundo, porque Peña Gómez fue un hombre del mundo, a través de la Internacional Socialista, ahí están sus legados. Sí, Papi no solamente formó parte de la Internacional, también formó parte de la COPAL y de otros organismos, pero la Internacional, luego de las Naciones Unidas, yo diría que es el organismo más global con el que cuenta el mundo, por decirlo de alguna manera. Sí. Abril, háblanos un poquito de Peña Gómez, el joven, en su juventud. ¿Te hablaba Peña a ti en sus intimidades? Porque yo he sabido que Peña Gómez tenía debilidad por Abril. Bueno, yo no sé, eso podrán decir los otros, si Papi tenía debilidad o no conmigo. Lo que pasa es que tal vez, Papi y yo compartíamos el amor por el canto, compartíamos el amor por la lectura, y eso posiblemente hizo que él se sintiera cómodo conmigo en esas facetas. Además de que yo nací junto con otras dos hermanas mismas, luego de que ya había pasado, vamos a decir, la época caliente del PRD. Sí. Ya habían pasado los 12 años, eran los 80, aunque hubo una serie de problemas. Fue una época mucho más tranquila para el ejercer su paternidad que la que pudieron haber vivido mis hermanos, que nacieron en pleno 12 años, y todos sabemos lo que significó para el PRD, para la izquierda y para todo aquel que no estuviese, que no fuese trujillista o balaguerista, lo que significaron esos 12 años. ¿Qué te puedo decir del doctor José Francisco Peña Gómez, joven? Bueno, todos sabemos que el doctor Peña Gómez nació en Mao, que fue abandonado a muy temprana edad, que fue educado, fue adoptado por una familia, pero papi fue desde muy pequeño, fue colmadero, fue limpia botas, tenía un amor por la lectura impresionante, de hecho su amistad con Fernando Álvarez Bogar viene precisamente de esto. Fernando y el resto de sus hermanos aparentemente tenían una serie de problemas en materia educativa, y la familia conoció que el doctor José Francisco Peña Gómez podía ser... Tenía dotes de maestro, que fue maestro. Tenía, aunque eran contemporáneos, los podía ayudar, y ellos les dieron acceso a una vasta biblioteca que ellos tenían en el campo, y esto permitió que papi fuese adquiriendo conocimientos desde temprana edad. Dice el tío Fernando, que así es que yo le digo, que entonces el papá de él los ponía a leer a todos los mismos libros, y luego les hacía preguntas, y los libros que le hacía leer eran bastante profundos para gente joven. Luego mi padre parte hacia Santo Domingo, y él me contó muy chistoso que cuando él vino a vivir a la capital, él económicamente estaba en una situación muy difícil, realmente no fue a la capital, fue a San Cristóbal, y que él tuvo momentos que tenía que dormir en la calle, en el mercado, pero que entonces, dominicano al fin, y quería dásela en que él había triunfado en la gran ciudad, él dormía en la noche escondido, pero se levantaba de madrugada, porque cuando llegaran los camiones de Mao, no lo encontraran durmiendo en esa situación, y él parecer como el gran triunfador. Él fue el locutor en la voz dominicana, que era el organismo máximo en materia de comunicación en el país en aquel momento, y él me cuenta que inicialmente cuando hicieron la prueba no lo querían aceptar, porque era muy prieto y muy feo. Oye eso. Y entonces cuando él hace el curso, la prueba, que quisieron como hacerse la más difícil, él pudo hacer una improvisación que fue impecable, y alguien le dijo que cuál era el problema, si al final de la jornada no le iban a ver la cara. Y entonces así papi logró entrar en la voz dominicana, en un momento en que todavía aquí ser negro era un pecado capital. De hecho, me dicen que mi padre no pudo salir en revistas de prestancia social hasta mediados de los 80, cuando se cansó con Peggy, que sí era de una clase social pudiente, y pertenece a una de las familias más reconocidas de República Dominicana, y que hasta ese momento como que a los medios de comunicación se le hacía difícil, en facetas que no fueran netamente políticas, colocarle. Y eso te indica realmente hasta dónde llegaba el racismo en República Dominicana. Papi como joven le encantaba el deporte. Sí. ¿Qué deporte jugaba el doctor? Papi jugaba béisbol, pero también era fanático del boxeo y lo practicaba, y él se sentía orgulloso y te decía, mírame los músculos, mi hijita. También era muy coqueto. Papi le gustaba vestirse bien y arreglarse y cuidarse. O sea, yo no diría que fuera que era metrosexual, pero para la época, se cuidaba bastante más de lo que se estilaba en República Dominicana. Y definitivamente el amor por la lectura. Lo de Papi con la lectura era, yo diría que una enfermedad. Me dicen los compañeros que cuando él viajaba yo tenía que llevarse una maleta extra. ¿De libros? Claro, porque de allá para acá, como no le cabían en la de él, empezaba a regar libros. Pobre de aquel que se le perdiera un libro de él. Ay, Dios. Abril, ¿la juventud de Peña Gómez relacionada con los estudios? Bueno, Papi estudió locución, como ya te dije. Él fue maestro de escuela, incluso siendo prácticamente un adolescente o un hombre adulto muy joven. Él dio clases en San Cristóbal, en escuela secundaria. Él estudió Derecho, pero también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo él estudió Derecho y su tesis fue en tema de la reelección. En contra de la reelección. En contra de la reelección, no por estar en contra de la reelección per se, sino que los gobiernos, a menudo, para poderse reelegir, violentan todo... Y usan los recursos del Estado. Usan los recursos del Estado. Y además, había que entender el momento en el que estábamos viviendo. También mi padre realizó estudios en Harvard, realizó estudios en la Sorbonne, en Francia, realizó estudios en Costa Rica, realizó estudios por todo el mundo, diría yo. Sí, qué bueno. Abril, vamos a una breve pausa. Y cuando regresemos, entonces vamos a hablar del doctor José Francisco Peña Gómez como padre. Para que tú no hagas tus anécdotas tan... Vamos a contar sobre... Vamos a ir a pausa, pero antes de la pausa vamos a ver el comercial de doctor José Francisco Peña Gómez en la campaña del 94. Por fin se abren las puertas. Por fin se abren las ventanas. Por fin se abren las ventanas. Ese gran comercial que creo que tú sales ahí a abrir. Sí, yo salgo ahí. Yo tenía uno... No lo diga, no lo diga, Abril, porque entonces vamos, señor director, a la pausa con el comercial que tenemos del doctor José Francisco Peña Gómez de aquella campaña electoral que ha sido una de las campañas electorales más prominentes que haya habido en República Dominicana, donde el doctor Peña Gómez le mandaba mensajes a las mujeres, a la juventud y al pueblo en general. ¡Que viva! ¡Que viva el doctor José Francisco Peña Gómez y la democracia en República Dominicana! Adelante, señor director. Por fin se abren las ventanas. Por fin de la esperanza. Por fin se acercan mañana. Por fin de libertad. Por fin se acercan presente. Mejor para nuestra gente. Radiante, puro, brillante. Por fin, por fin, por fin. Llega el aire limpio que alega el corazón. Llega el aire puro que trae felicidad. Llega el aire fresco de solidaridad. Llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro. Por fin primero la gente. Por fin los dominicanos. Por fin vamos a avanzar. Por fin se acerca un presente. Por fin, primero la gente. Por fin se abren las ventanas. Por fin, por fin, por fin. ¡Es la gente! Vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad. El aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Por fin, por fin, en la República Dominicana, vamos a abrir las ventanas. Llega el aire limpio que alega el corazón. Llega el aire puro que trae felicidad. Llega el aire fresco de solidaridad. Llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro. Por fin, primero la gente. Por fin los dominicanos. Por fin vamos a avanzar. Por fin se acerca un presente. Por fin, primero la gente. Por fin se abren las ventanas. Por fin, por fin, por fin. Hora la gente. 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 Gracias por ver el video.